El Coliseo Romano. El Coliseo Romano es un anfiteatro de la época del Imperio Romano, construido en el siglo I ubicado en el centro de la ciudad de Roma. Originalmente era denominado anfiteatro Fabio, en honor de la dinastía Flavia, de emperadores que lo construyó y pasó a ser llamado Coliseo por una gran estatua ubicada junto a él, el Coloso de Nerón, no conservada actualmente. Por su conservación e historia, el Coliseo es uno de los monumentos más famosos de la antigüedad clásica. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1980 por la UNESCO y como una de las nuevas siete maravillas del mundo moderno el 7 de julio de 2007. En la antigüedad poseía un aforo para unas 50.000 espectadores con 80 filas de grada. Los que estaban cerca de la arena eran el emperador y los senadores y a medida que se ascendía se situaban los estratos inferiores de la sociedad. En el Coliseo tenían lugar luchas de gladiadores y espectáculos públicos. Se construyó justo al este del foro romano y las obras empezaron entre el 70 después de Cristo y el 72 después de Cristo bajo mandato del emperador Vespasiano. El anfiteatro, que era el más grande jamás construido en el imperio romano, se completó en el año 80 después de Cristo por el emperador Tito y fue modificado durante el reinado de Domiciano. Su inauguración duró 100 días, participando de ella todo el pueblo romano y muriendo en su celebración decenas de gladiadores y fieras que dieron su vida por el placer y el espectáculo del pueblo. El Coliseo se usó durante casi 500 años, celebrándose los últimos juegos de la historia en el siglo VII, bastante más tarde la tradicional fecha de la caída del imperio romano de Occidente en el 476 después de Cristo. El edificio dejó de ser usado para estos propósitos en la Alta Edad Media. Más tarde fue reutilizado como refugio, fábrica, sede de una orden religiosa, fortaleza y cantera. De sus ruinas se extrajo abundante material para la construcción de otros edificios hasta que fue convertido en santuario cristiano en honor a los prisioneros martirizados durante los primeros años del cristianismo. Aunque la estructura está seriamente dañada debido a los terremotos y los picapedreros, el Coliseo siempre ha sido visto como un icono de la Roma imperial y es uno de los mejor conservados de la arquitectura romana. El Foro Romano El Foro Romano era el foro de la ciudad de Roma, es decir, la zona central en torno a la que se desarrolló la antigua ciudad y en la que tenían lugar el comercio, los negocios, la prostitución, la religión y la administración de justicia. En él se situaba el hogar comunal, serie de restos de pavimento muestran que sedimentos erosionados sobre las colinas circundantes ya estaban elevando el nivel del foro en la primera época de la República. Originalmente había sido un terreno pantanoso que fue drenado por los tarquíneos mediante la cloaca máxima. Su pavimento de travertino definitivo que aún puede verse data del reinado de César Augusto. Actualmente es famoso por sus restos que muestran elocuentemente el uso de los espacios urbanos durante el Imperio Romano. El Foro Romano incluye los siguientes monumentos, edificios de más ruinas antiguas importantes. Templo de Castor y Polus, Templo del Rómulo, Templo de Saturno, Templo de Vesta, Templo de Venus y Roma, Basílica Emilia, Basílica Julia, Arco de Septimio Severo, Arco de Tito, Rostra, la tribuna desde donde los políticos daban su discurso a los ciudadanos romanos, Curia Hostilia, sede del Senado, Basílica de Magencio y Constantino, Tabulario, Templo de Antonino y Faustina, Regia, Templo de Vespasiano y Tito, Templo de la Concordia, Templo de Jano. Un camino procesional, la vía sacra, cruza el Foro Romano conectándolo con el Coliseo. Al final del Imperio perdió su uso cotidiano quedando como lugar sagrado. El único monumento construido en el Foro fue la Coluna de Focas. Durante la Edad Media, aunque la memoria del Foro Romano persistió, los edificios fueron en su mayor parte enterrados bajo escombros y su localización, la zona entre el Monte Capitolino y el Coliseo, fue designada Campo Bovino. El regreso del Papa Urbano V desde Amiñón en 1367 despertó un creciente interés por los monumentos antiguos, en parte por su lección moral y en parte como cantera para construir nuevos edificios. Se extrajo gran cantidad de mármol para construcciones papales, vaticano principalmente, y para cocer en hornos creados en el mismo Foro para cerca. Miguel Ángel expresó en muchas ocasiones su oposición a la destrucción de los restos. Artistas de finales del siglo XV dibujaron las ruinas del Foro, los anticuarios copiaron inscripciones desde el siglo XVI y una excavación profesional que comenzaba a finales del siglo XVIII. En su actual estado se muestran juntos restos de varios siglos, debido a la práctica romana de construir sobre ruinas más antiguas. Música 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 Música